Muy buenas a todos, roleros y roleras, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, yo perfectamente, gracias. Y como podéis ver, sí, estamos en la famosa pantalla. En el vídeo anterior en el que estuvimos viendo mods para algún juego, nos fuimos bastante hacia atrás y llegamos hasta Final Fantasy VI. Pero en esta ocasión vamos a ir bastante más adelante y nos vamos a ir a Final Fantasy XIII. ¿Por qué el XIII? ¿Si es una mierda? Pues porque sí, porque el vídeo lo hago yo, básicamente. O sea, es porque el vídeo lo hago yo, entonces si te gusta bien y si no, pues... Yo qué sé, pues vete el vídeo, pues a lo mejor es interesante. Yo sé que hay gente que no le gusta Final Fantasy XIII. A mí no me gusta el Final Fantasy XIII, Lightning Returns. Los otros dos, el uno me gusta y el dos me medio gusta. Pero yo sé que hay gente que es bastante fan de Final Fantasy XIII. Y, bueno, pues, a pesar de que los tiempos han transcurrido y que salió luego una versión en 2014 y tal de Final Fantasy XIII, se ha quedado un poquito atrás, gráficamente, y por eso estamos aquí. Hoy vamos a ver tres mods. Hay bastantes más. No vamos a poner todos. Pero hay tres mods que mejoran el juego. Uno visualmente. Otro a nivel de los personajes. Puedes elegir tal y como se vean los personajes. Más definidos, menos definidos. Y otro de gameplay y dificultad. Esos son los tres que vamos a ver hoy. Pero hay más que a lo mejor les echamos un vistazo. Así que vamos para allá y nos metemos al lío. En primer lugar, ya sabéis, pues, nos vamos a Steam. Como siempre, todos los mods que suelo presentar suelen ser para Steam. Versión original de Steam. Y no lo pruebo en una versión X porque me da flojera. O sea, si alguien está... O sea, si muchas personas están interesadas en ese tipo de información, a lo mejor, yo que sé, me doy a la tarea de probar y respondo a las preguntas. Pero de momento no he probado. Así que no sé si funciona en esas versiones X. De momento, pues, vamos a instalar, en caso de que tengáis varios discos duros, os recomiendo que elijáis algún disco duro que tenga la capacidad suficiente y algo más para instalar el juego. Por lo que pueda repercutir luego los mods una vez instalados. Obviamente, lo de instalar el juego, descargarlo, como siempre, eso depende de vuestra velocidad de internet. Si tenéis ADSL o Fibram, pues ya depende de vosotros. Así que yo voy a parar aquí el vídeo y que tire millas esto. De acuerdo, una vez que tengamos instalado lo que es Final Fantasy XIII Steam, esto lo podemos minimizar. Ahora mismo no lo vamos a usar. Y nos vamos a ir a donde yo os voy a dejar abajo los enlaces. No os preocupéis. Voy a dejar abajo los enlaces a los que yo voy a usar. Pero, aparte, os dejaré el enlace al perfil de este chico o chica. De este humano que ha creado, bueno, que ha subido estos mods. Es GreenZoom2. Si no se lee así, pues lo siento mucho. Y en primer lugar vamos a ver un poquito lo que se supone que van a hacer estos mods. Vamos a traducir porque no lo voy a leer en inglés porque no me apetece. Nos vamos a Descripción. Y se supone este mod... Ya pone que yo ya lo he descargado. Lo descargué ayer, creo. Implementa modificaciones de juego y un modo difícil. Para algunas personas un poco vagas. Vamos a verlo un poquito por encima. Pero no lo vamos a leer todo. No os vengáis arriba. Cada uno ya que lo lea tranquilamente lo que le interesa. Bueno, pues nos presenta un aumento en el nivel de las armas de nivel 3. En vez de ser a 100, va a ser a 125. Una tasa de caídas mejorada. Los nodos de Crystarium de alto CP. O sea, se refiere a los 9 o 10 estos. Si no recuerdo mal, se desbloqueaban una vez que terminabas el juego. Si no recuerdo mal. Si me equivoco, ya sabéis, me lo decís abajo. Vanille, pues también hay una mejora para Vanille. Lo que convierte los 200 de fuerza que adquieres en los últimos Crystarium. Los convierte en 200 de magia. Ya sabéis que Vanille es muy buena maga. O sea, fuerza para qué. Perdón por la voz, pero es que estoy con la alergia. Que he estado moviendo cajas y demás. Y he tragado polvo hasta aburrir. El Lightning Synergist Change. O sea, el... No me acuerdo cómo se llama. ¿Castigador? O... sí, por ahí. ¿Castigador? O algo de eso. El de magias. Ataques así. El que sube la barrita. Cambia algunas habilidades del rol de Lightning. No es que ponga nuevas habilidades. Sino que lo que pone aquí. Principalmente, por ejemplo, la celeridad las quiere antes. O sea, no es que ponga habilidades nuevas. Sino que algunas que están muy avanzadas. Las pone un poco antes para que las puedas aprender antes. Y eso son habilidades de ataque, opciones para... Son cositas que agregan mejores caídas. Porque he de decir que, por ejemplo, los trapezoedros, creo que son, para las últimas armas. Eso es un dolor de huevos total. Pero total. De querer matar a alguien. La tasa de caída normal. Modifica el multiplicador de tasa de caída normal en función de la clasificación... Perdón. De la calificación de estrellas. En batalla. Las calificaciones de 0 a 2 estrellas siguen siendo las mismas. Mientras que la calificación de 3 o más estrellas aumenta hasta 2 veces. Bueno, pues no está mal. Esto lo que te incita es a hacer mejor los combates. Porque es que antes era... Me estoy currando los combates y es que no hay... Nada. Pero bueno. El modo difícil, aparte, nos presenta todo esto. Que ya lo leéis vosotros. Todo esto. Pero... Como podemos instalar el mod... De dificultad que nos dé la real gana. O sea, no te lo instala todo. Te instala el que te dé la real gana. Por ejemplo. Si quieres instalar el modo normal más duro... Lo voy a poner un poco en inglés para... Porque luego en los archivos se ve en inglés. Así que lo voy a poner en inglés para... Que sepamos el nombre que tienen realmente. Vale. El modo Harder, Normal Mode... Lo que hace es que el ATP, el ATB, es un 30% más rápido. 60%... 600 de cadena. NMIHP, ni idea. Por eso digo que hay varias opciones de dificultad dependiendo de lo que queráis. Y aquí os pone lo que hace cada modo de dificultad. ¿Quiere decir que tengo que elegir un modo de dificultad? No. Puedes activar los tres... Y ya volverte loco. O sea, que el juego sea un completo dolor de pelotas. O puedes activar solo este. O solo este. O solo este. O este y este. O este y este. O sea, de las tres opciones que tenéis, podéis activar las tres que queráis. Solo instaláis. No hay ningún problema. Como siempre, ya sabéis, tenéis que estar registrados en la página de... De... Nexus. Nexus Mod. Porque si no, nos va a dejar descargar. Nos vamos a Archivo. Y aquí... Esta opción es para descargar los ajustes del juego. O sea, lo que son las tasas de caída y todas esas cosillas. Y luego aparte, pues no, pues tenéis el modo difícil para quien lo quiera usar. No hay ningún problema. Las instrucciones de instalación, si alguien se las quiere descargar, me parece estupendo. Pero pues el vídeo es precisamente para enseñaros cómo instalar el mod. Esto es un mod de gameplay. Lo que hace es que mejora un poquito el gameplay. Y aparte, para los más hardcore, pues... Tiene un modo difícil por si el juego te parece fácil. La verdad es que a veces parece fácil. Luego tenemos... Vamos a presentar primero este. Que es el... Para que las texturas sean un poquito más actualizadas. Mejora la calidad visual del juego para resoluciones HD o UHD. HD o Ultra HD. Antes de que te lances A por este mod y digas... Oh, Dios mío, es que quiero ponerlo. Todos los mods de gráficos que hay actualmente para Final Fantasy XIII tienen un impacto letal. O sea, no letal, sino fuerte. Tienen un impacto directo en el hardware de tu PC. ¿A qué me refiero con esto? ¿Me va a romper el ordenador? No. Quiere decir que no es como otros mods que tú lo pones y el juego tira. No. Estos mods lo que hacen es que fuerzan el motor gráfico, lo que hace que el juego consuma más recursos. Entonces, ¿quiere decir que no lo puedo jugar? No. Quiere decir que... Te va a dar a la hora de instalar el mod, te da varias opciones y dependiendo de tu hardware, tienes que elegir. Aquí abajo te explica los... El hardware que han usado para hacer las pruebas. Hay gente que con una tarjeta gráfica de 2 GB le ha corrido y hay gente que con una de 4 no le corre bien. Es probar. Si ves que no te va bien, siempre puedes desinstalar el mod y ya está. Como referencia se utilizaron los siguientes sistemas de pruebas. Pues gráficos NVIDIA, una 1050 a 1080, en un portátil, un PC de sobremesa con una GTX 1070 de 8 GB, 16 de RAM, en 1080 y 4K y le funcionaba. Con un portátil de... con una 2060 a 4K y con una NVIDIA de 4 GB, una 1050 a ti, 16 GB de RAM, en 1080 y 4K. ¿Qué quiere decir esto? Tengo una 1050, ¿no puedo jugar a 4K? Pues puede ser que sí, puede ser que no. O sea, prueba. Y si tienes una tarjeta de 2 GB, prueba también. O sea, no hay ningún problema. ¿Qué hace este mod? Cambia totalmente las texturas para que tenga más densidad de polígonos. He instalado el mod y no lo veo. No lo veo mejor. No han modificado todas, absolutamente todas, las texturas. Hay en algunos sitios, sobre todo en el nido, en el que se nota muchísimo más. La mejora de texturas, como podéis ver, en la espalda de Fang. Como podéis ver, mirad los árboles. Aquí hay una comparativa. Esto es el juego original y sin embargo, mirad en HD. Sí hay un cambio significativo en el tema de la resolución. Bueno, no de la resolución, sino en el tema de cómo se ve. Hay más definición. No se ve tan borroso. Yo lo noto. O sea, si alguien no lo nota es que no ve bien. Volvemos a lo mismo. Original HD. Se nota. La luminosidad se ve más nítido. Igual. HD original. Esto ya es a gusto, como podéis ver. Esto ya es al gusto del consumidor. Que lo quieres hacer y quieres probar a ver si el mod con tu tarjeta gráfica tira. Perfecto. Vamos a ello. Cerramos aquí. Y nos vamos a archivo. Obviamente, por temas de tamaño y por temas de limitación de velocidad de esta página. Porque esta página, si no tienes una membresía de pago, ¿vale? No ves, te lo pone aquí. Descarga para miembros no premium. Tiene un límite de 2 megas de velocidad. Este, los demás pesan poco. Pero este en particular, que es las texturas HD o UHD, pesa 6 gigas con 10. A 2 megas, esto se te puede ir fácilmente a una hora de descarga. Da igual. Yo, por ejemplo, tengo 1 giga de fibra. Y me tarda una hora igual. Porque te da igual. Tienes una limitación de 2 megas de velocidad. Así que no pasa nada. Descargarlo con calma cuando os vayáis a acostar. Lo dejáis descargando. No hay ningún problema. Y junto a este, que es el mod de HD, tenemos los modelos de los personajes en HD. Este, básicamente, es un añadido hermano de este. Comparten algunos archivos inclusive. Como podéis ver, sí que hay una definición. Bueno, aquí diréis por qué está esta señora aquí y por qué está este señor aquí. Ahora lo explicamos. No, 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 no os liéis. Ahora lo explicamos. Cerramos. Volvemos a lo mismo. Traducimos. Un. Mejora o reemplaza los modelos de personajes principales. Aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos elegir el modelo HD o Ultra HD del personaje. El modelo HD es un modelo que viene en las líneas de código del juego. Hay un modelo HD de los personajes. Que no sé por qué no lo usaron, pero está ahí. Y luego, tenemos la versión Ultra HD de los personajes, que son las que se ven en las cinemáticas. Volvemos a lo mismo. Esto tiene un impacto directo en el hardware de tu ordenador. Depende de tu hardware. Si te quieres, pues aventurará que te funcione. Tienes modelos Ultimate. Que estos modelos se han dirigido a áreas donde el número de polígonos se ha incrementado. Pero aparte de eso, podemos hacer un cambio de personajes. O sea, podemos poner a Vanille como otro personaje. Aquí tenemos una lista del cambio de personajes que podemos hacer. Aquí abajo nos dice que los que tienen una estrellita tienen problemas de recorte moderados. Y los que tienen dos estrellitas no tienen animaciones originales. Vale. Nieve vendada es Snow con las vendas. El modelo que se usa en Palom Polum. Snow sin camiseta. En fin. Pues es Snow con vendas, pero sin vendas. Podemos cambiar a Ross. Podemos poner a Ross. Reemplazando a Snow. Podemos poner a Rains. Cambiando. Rains es Sith. Pero aquí pone que, por ejemplo, tiene problemas. Dragan a Rock por Snow. Aquí pone que no tiene ni animaciones. ¿Vale? Vanille con la única... Con la túnica blanca. Que tiene en el principio del juego. Nora, que es la mamá de Hope. Sera, que pone que tiene problemitas. Pero Lightning reemplaza Lightning por LeBrow. Aquí cada uno... Si queréis jugar con otro personaje... Yo creo que básicamente solo cambia la imagen. O sea, no os penséis aquí que... Oh, Dios mío. Es que va a tener ahí todo... No. Cambia la imagen. El personaje tiene las mismas habilidades y todo. Pero lo más interesante pues es eso. Que tenemos... Eh... Los personajes en HD. Ahora lo veremos. Yo adicionalmente voy a poner este porque me apetece. Porque sí. Porque es jueves y porque me da la gana. Y es que reemplaza al chocobo que usas en el nido básicamente... Por... El ángel de Valhalla de Lightning Returns. O sea, básicamente. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, es absurdo. Y luego este chico, chica, humano... Tiene otros... Eh... Otros mods. Por ejemplo. Eh... Este. Que es para las cinemáticas. Las pone en super mega calidad. Pero... Eh... Si tenéis pensado descargar esto... Agarraos los pezoncillos. Porque vais a descargar hasta lo que no está escrito. Por eso no os lo enseño. Porque es una movida. Tenéis que descargar el instalador de las películas. Pero aparte tenéis que descargar cada vídeo por separado. O sea, cada fragmento de vídeo. Cada fragmento de vídeo pesa 7 gigas con 2, con 4, con 3. O sea, con la limitación de 2 megas, eh. Ya cada uno... Esto que cada uno lo haga si le apetece. Yo no lo voy a hacer. Porque para mí tampoco es tan importante las cinemáticas en calidad pepinísimo. Tiene este, que me ha parecido un poco... Me da igual. Pero por si a alguien le apetece... Podéis cambiar... Eh... El color de la ropa de fan. Podéis ponerle un poquito más de maquillaje a Lightning. Y lo que puede ser que a algunas personas le interese es... Eh... Por si no notáis algo, pues os voy a poner esta imagen. Eh... Pecho de Lightning original. Poco pecho. Máximo pecho. Y un mix. Lo mismo con Vanille. Base. Oco. Brutal. Esto ya cada uno... Yo a mí no me parece importante, me parece absurdo. Pero bueno, hay gente que a lo mejor quiere ver a Vanille con unas tetas como una catedral. Cada uno ya elige. Y esto es lo mismo básicamente que esto, solo que esto es con las cinemáticas en japonés. Y esto es con las cinemáticas en inglés. Si pongo estos mods, ¿se me va a cambiar el idioma del juego? No. No se te va a cambiar el idioma del juego. Lightning Returns como Cocoon. O sea, básicamente son trajes de Lightning Returns en Final Fantasy XIII. Si te apetece, pues... Todos los mods se instalan igual. Así que viendo cómo voy a instalar estos... Voy a imaginar cómo se instalan los demás. Este básicamente es para quitarle a Van el tatoo de... De Falsi. Esto es para cambiar el color de los pelos. Esto es para extraer las cinemáticas. Si quieres tener las cinemáticas, porque sí. Esto es un editor de Crystarion. Por si quieres editar el Crystarion. Y esto es para modificar un arma. Te deja modificar un arma de cada personaje. Puedes crear un arma. Un arma para cada personaje. Con todas las habilidades... O sea, con las habilidades que tú quieras. Las estadísticas que tú quieras. Y tú eliges en qué lugar recogerás ese arma. Y ese arma que tú crees... Reemplazará a otra arma del juego. Así que... Yo me gustan tal y como están. Pero las opciones ahí os las dejo. De todas formas, el perfil de este chico os lo dejaré. Abajo en la descripción. Junto con el enlace a estos cuatro que yo voy a usar. De acuerdo. Una vez que los tengamos... Vamos a ir a la chicha ahora. Estamos preciando un poquito lo que es. Ahora vamos a ir a la chicha. Una vez que los tengamos todos descargados. Todos. Tendréis que tener algo así. Estos están comprimidos. Están comprimidos. Yo personalmente... Y os recomiendo esto. Cread un directorio solo para los mods. En un disco duro. Cread un directorio solo para los mods. Y en ese directorio... Como hay algunos... Mods que comparten archivos. Simplemente los extraes aquí. Extraemos. Va a ser un caos. O sea... Haceros a la idea de que esto va a ser un puñetero caos. Lo que está cambiando... Lo que te ha dicho de reemplazar básicamente es el... FF13Tools... 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 Así que te da igual reemplazarlo porque es una herramienta que usan todos. Yo voy a dejar esto... Voy a parar así un poquito. Y cuando termine volvemos. Una vez que vaya terminando... Yo sé que esto va a ser un caos porque son muchos archivos los que os vais a encontrar aquí. Pero no os agobiéis. No os agobiéis. Yo estos, por ejemplo... Acordaos que son los que están comprimidos. Ya no los tenéis que tocar. Pero tenemos que descomprimir todos los demás. El de Gameplay Tweaks. Vale. Este es el de Gameplay. Cuando te diga si reemplazar el FF13Tool... Le dais así. Porque es la misma herramienta para todos. La de FF13Tool es la misma herramienta que usan todos. Como veis este se descomprime al toque. Esto igual. No para decir otra vez. El Readme. Pues sí. No hay ningún problema. Y... Bueno. En mi caso el Angel of Valhalla. Pues... Igual. Vale. Os tiene que quedar... Yo sé que es un problema. Pero... Los que os tienen que importar... Básicamente son los que ponen... Punto Bat. Normalmente... Todos los que vamos a usar... Son... Punto Bat. Vale. Empezamos. Por... Los... Em... Los HD. Vamos a empezar instalando el... FF13HD. ¿Vale? Que es el que mejora... Todas las texturas... De Final Fantasy 13. Barra baja... FF13HDProject.bat Ese... Es el que... Vamos a instalar. Básicamente ese es... El mod. Le damos... Doble clic. Y se nos abrirá... Esta ventana negra. ¿Qué nos dice esta ventana negra? Pues nos da... Varias opciones. Seleccionar... La opción que quieras. Install... All HD Textures. Instalar todas las texturas HD. Desinstalar... Todas las texturas HD. Por si... No os fuera... Las texturas... Porque vuestro hardware no os lo permite... Pues... Volvéis a abrir este archivo... Lo desinstaláis y ya está. Instalar una categoría de texturas... Por si queréis instalar una en concreto... O... Instalar o desinstalar una textura individual. En mi caso yo voy a instalar todas. Así que le voy a dar a la opción A. Simplemente escribimos una A y lo hace todo. Aquí te va a decir... Que hay dos caminos... Para cargar... Las texturas... PCE HD. El primer camino... Es... Todas las texturas... Incluyendo... Los personajes... Principales... Y usando el modelo... Tú puedes usar un modelo... Puedes usar el... El mod de modelos... Que es el que vamos a usar después... O el de pelo... El del cambio de color de pelo... Que es el que ya os he explicado antes... Ehm... Y esto sobre escribirá... Los... Los modelos existentes... Puedes volver a cargar... Los modelos... Y el de color... Para convertirlos después... El segundo camino... Es... Esquipear... O sea... Saltarte... Los seis modelos... De... De personajes... Y luego... Pues ya... Como vas a... A sobre escribir los modelos... Pues no pasa nada... Así que... Ehm... Esto... Vuelvo a decir... Tomároslo con calma... El mod de texturas... Tarda... Alrededor... Dependiendo del hardware... Que uses... Puede tardar... 10 minutos... O hasta... 45 minutos... Yo en mi caso... Voy a instalar... Ehm... Ehm... Voy a instalar... Solo los... Voy a esquipear... Los main PC chapters... Porque... Ya lo voy a instalar luego... Así que... Así acorto un poquito de tiempo... Le damos a S... Y... Y te va a decir que... Final Fantasy Game Interactory... Necesita ser localizado... Eh... Puedes... O bien... Eh... Puedes dejar que... El mod... Encuentre automáticamente... El directorio... O... Si tú lo prefieres... Puedes meter el directorio... Tú... Eh... Manualmente... Si le das a la A... Y que lo busque... Ehm... Automáticamente... Va a tardar un poquito... Dependiendo de donde lo tengas instalado... Y dependiendo del tamaño... Y de todos los archivos... Que tú tengas metido en ese disco duro... Si te da igual el tiempo... Dale automático... Así no te la juegas... Y no... No hay error... Si lo quieres meter manual... Porque estás seguro de... Que lo tienes instalado en un disco duro... Y tal... Y donde está instalado... Pues le das a manual... Yo personalmente... Le voy a dar... A que lo busque... Automáticamente... El mod... Automáticamente... Se va a poner a buscar... Final Fantasy... Directorio... Y esto lo que va a hacer... Es un barrido... Por todos los discos duros... Que tú tengas en tu PC... Esto... Tarda un poquito... Yo... A mi me tarda más... Porque yo tengo... Eh... Actualmente... Creo que tengo cuatro... No... Tengo cinco discos duros... En mi... En mi PC... Entonces... Va a tardar más... Así que... Paramos aquí... Y volvemos cuando lo encuentre... Una vez que te encuentre... Lo que es el directorio... Como podéis ver... A mi me dice que... Bueno pues... Buscando... Buscando... Me ha encontrado... Eh... Directorio... En... El disco duro D... En juegos instalados... En Steam... Steam app... Common... Final Fantasy 3D... Eh... Y pone que... Ha encontrado... Eh... Archivos... Los archivos de... Eh... Inglés... Y japonés... En los audios... Vale... Entonces te dice... Eh... Esta versión... O sea... Tienes que elegir... Ahora... Que versión de audio... Vas a jugar... Si te gusta Final Fantasy 13... En inglés... Pues dale... A inglés... A mi personalmente... Me gusta más con la versión en audio... En japonesa... Pues... Le doy a la J... Entonces... Cuando tú vayas a jugar... Para que el mod... Se vea... Tienes que poner la versión que tú has... Eh... Upgradeado... Le damos a la J... Y automáticamente ya se pone a currar... No tienes que hacer... Creo que no tienes que hacer nada más... Ya aquí te va a decir... Copiando archivos... Copiando... Eh... No ves... Unpacking files... Y ahora aquí... Es cuando empieza ya... La... La tortura... Y... Eh... El tiempo que tarde... No depende ya... De... Si tienes una buena o mala tarjeta gráfica... Un buen o mal procesador... Esto... Básicamente... Va a tardar más o menos... Si el juego lo tienes instalado... En un SSD... En un M.2... O en un mecánico... O sea... Esto va a tardar... Dependiendo del disco duro que estés usando... Si usas un mecánico... Pues dependiendo de... Que clase de mecánico estés usando... Pues entre... 10 y 45 minutos... Así tal cual... Así que... Volvemos a parar un poquito aquí... Y cuando empiece a hacer algo... Pues básicamente... Eh... Volvemos... De acuerdo... Pues... Una vez que... Ha terminado... Mmm... Básicamente ha tardado... 40 minutos... Lo he instalado... En un... En un mecánico... Más que nada... Para intentar daros... El tiempo... Más... Eh... Más largo posible... Que puede tardar... De instalarse... Este mod... Eh... También cabe destacar... Que esto... Solo va a tardar... Este... O sea... Los otros... Van a tardar... Segundos... Segundos... Como podéis ver... Os... Subo un poquito... Para que veáis lo que ha hecho... Los Eidolon... Los enemigos... Y aquí pasa por... Casi todos los mapas... Por los que... Hay algún... Toquecillo de... Texturas... O como podéis ver... No salen los personajes... Básicamente porque... Los hemos quitado... Así que... Bueno... NPC... Misceláneas... Armaduras... Y una vez que termina ya... De cargar todas esas texturas... Vuelve a... Reempacar los... Archivos del juego... Los vuelve a copiar... Y... Ya... Pues simplemente cuando termina... Le damos a... Cualquier tecla para continuar... Y... Fin... Ya hemos instalado... Lo que es el... Final Fantasy 13 HD Project... Que es... Las texturas... HD... Vale... De acuerdo... Ahora... ¿Cómo instalamos los modelos HD? Fácil... ¿Quieres instalar todos los modelos HD de los 6 personajes? Es tan sencillo como darle a... Guión bajo... All... Eh... HQ... Punto bat... Click derecho... No quiero... Yo que sé... No sé por qué no lo ibas a querer... Pero bueno... No quiero a Vanille en HD... Simplemente... Eh... Puedes instalar... Uno a uno... Los HD... De cada personaje... Por si alguno... No lo quieres... Yo personalmente... Claro que quiero... Todos... Así que le doy a todos... Te vuelvo a abrir... Este... Esta ventanita... Yo quiero... El Ultimate... Que quieres... Los de alta calidad... Porque dices... Eh... No quiero... Porque mi hardware es... Limitado... Pone solo los de alta calidad... Y ya está... Yo quiero... Los Ultimate... Así que le doy a la U... Y me dice... Lining... Tiene dos... Eh... Opciones... La primera opción... Usa el pelo en... Alta calidad... Eh... Para este modelo... Pero... Eh... Cuando está montando... El pelo... Es significativamente diferente... Al modelo normal... Causando que el pelo... No tenga animaciones... Me imagino... Eh... Rigging... No sé lo que es... Eh... En algunas escenas... Eh... In-game... En algunos videitos... Eh... Está renderizado... Como el... Modelo normal... Eh... Todas las demás áreas... De combates... El movimiento normal... El pre-renderizado de las... De las... Cinemáticas... Están bien... La segunda opción... Es... El uso de... El pelo normal... En el cuerpo... Eh... Eh... HD... Esto... Eh... Activa el pelo... Eh... Las animaciones... Todo el tiempo... Pero... Eh... La calidad... No es... Eh... No... No es calidad... Ultimate... Vamos a darle a HQ... Que lo ven por culo... O sea... Que... Cuando no lo vamos a ver... Que se mueva... Eh... No tiene animaciones... En algunas cinemáticas... Me chupa un huevo... Vamos allá... Le damos a... A la H... Y... Pues simplemente... Va a estar... Esto tarda un poquito menos que el otro... Eh... De hecho... Voy a cortar... Y os lo voy a... Eh... Calcular... Vale... Una vez terminado... Eh... Miro la hora un segundo... Tardo... Este ocho minutos... En instalarse esto... Porque básicamente... Para que veáis... Lo que hace básicamente es... Reemplazar... Eh... Básicamente... El lightning... Eh... Modifica el modelo... Pero... Lo demás... Prácticamente... Reemplaza las... Texturas... Básicamente... Y luego aquí... Pues bueno... Te explica... Todas las texturas... Que ha reemplazado... Volvemos a lo mismo... Le damos a continuar... Y... ¿Qué tengo que hacer... Si no quiero jugar con... Yo qué sé... Pues con Snow... Nos vamos a... Donde hemos descargado... Lo de... HD... Eh... Mods... Models... Y... Básicamente... Nos vamos aquí... Y descargamos... Los... Eh... Modelos opcionales... Descargamos esto... Y lo mismo... Barra baja... X... Punto bat... Doble clic... Y elegís... El que queráis... ¿Por qué vais a querer cambiar un... A un personaje? Bueno... Pues... Cada uno... Lo que le apetezca... Para instalar... El... Angel of Valhalla... Pues lo mismo... Doble clic... Esto sí que no va a tardar... Eliges... Eliges para qué versión... Quieres... Yo la japonesa... Ya ha terminado... Básicamente... Eso es... Ahora vamos a ir con la instalación del mod de gameplay... Yo sé que esto puede parecer un poco super caótico... Y tú dirás... Es que si no... Esto es un rollo... Yo no encuentro nada... Porque... Yo entiendo que puede ser caótico... Pero tienes que hacerlo así... Porque si no... Puede ser que el primero que instales funcione... Pero el segundo que instales... No funcione... Si lo... Si lo descomprimes... Si los tienes en carpetas diferentes... Si te pierdes... Simplemente... Coloca los archivos... Por tipo... Le das a colocar por tipo... Y los que tienes que usar... Básicamente... Son los que ponen... Archivos... Por lote... Como podéis ver... Aquí están... Los de Fang... El HD Project... Los de Snow... El de Angel of Valhalla... Y luego ya aquí están... Los de... Básicamente... Los de Gameplay... Tenemos aquí... El... Por ejemplo... El de... Eh... Drop Rate... Le damos... Una vez que te ha dicho... Que ha desempacado los archivos... Y que ha cargado... Pues te explica un poquito... Lo que hace... Simplemente... Le damos a C... A Continue... Y... Esto sí que en instalarse... No tarda nada... Ya se ha instalado... Tarda más en desempacar... En desempacar los... Los paquetes... De archivos... Que otra cosa... El de Adamantita... El de Crystarium... Por ejemplo... Este es el de... El del Crystarium... Este ya ha cargado directamente... Este mod cambia... El noveno... Y el décimo nivel de Crystarium... De los personajes... Aquí te dice el cambio que hace... Pum... Continuar... Y una vez que termine... Pues básicamente... Le damos... Otra vez... A... Cualquier botón para continuar... Y así con todo lo demás que queramos... Eh... Instalar de gameplay... Por ejemplo... El de Adamantita... Este mod... Perdonad... Es que estoy con lo de la alergia... Y estoy... Super mocoso... Este mod cambia el drop raro... Eh... El drop rate raro... Del... Adamantai... Toise este... Que es el que te encuentras en el nido... Eh... De trapezoedros... Por Adamantita... El drop raro... Eh... Incrementa de un 1% a un 3%... Para compensar el bajo nivel de drop... El mod... Eh... También crea... Eh... Se supone que te crea un... Una manera de comprar a Adamantita... Le vamos a dar... A continuar... Eh... Selecciona... Eh... Cambiar la Adamantita por el original... O quieres el original... Que es el trapezoedron... Vamos a cambiar a Adamantita... A ver que puñetas pasa... Y volvemos a lo mismo... Esto no tarda nada... ¿Qué más quiero instalar? Quiero instalar... Eh... Ta 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 ta... ¿Qué más había? ¿Qué más había? Ah... El normal... El... El... El de habilidades de Lightning... Para que te las cambie... Y algunas sean... Más cercanas... Este mod... Ajusta el... El orden... De algunas habilidades... De algunas... Sinergías... Algunas habilidades de sinergista de... De Lightning... Y... Te las pone antes... Para que puedas aprenderlas antes... Le das a C... Estos no tardan nada en instalarse... El... Aumentar el drop normal... Por estrellas... Volvemos a lo mismo... Este mod cambia... El drop rate... De dos estrellas... Igual... Pero de tres para arriba... Mejorado... Continuar... Cualquier tecla... Para continuar... No tarda nada... Este... No tarda nada... Un mod... Para... Eh... Este mod... Este mod... Cambia... Eh... La base... De cadena... Ta ta ta... Bla bla bla... Continuar... Si ya lo hemos explicado antes... No hace falta explicarlo otra vez... Continuar... Esto... El mod... Este es el mod... Que... Aumenta el nivel de las armas de tier 3... De nivel 3... De 100 a 125... ¿Por qué lo subimos? Pues porque si tenemos... Si vamos a usar un mod... De... De dificultad... Pues lo suyo es que... Mejoremos un poco... Y el mod de Vanille... Este mod... Que es el que cambia... Los 200 de fuerza de Vanille... Por 200 de magia... Claramente... Y... Continuar... ¿Qué quieres hacer el... El... Juego más difícil? Bueno... Aquí... Como ves... Pone... Mod... Hard... Y aquí... Eliges... El que tú quieres... Yo de momento no voy a meter nada... De mod de dificultad... Así que... No voy a instalar... Ninguno... Pero... Volvemos a lo mismo... Es darle doble clic... Y dejar... Que trabaje... Una vez que te ha encontrado ya la... La ruta de la instalación del juego... Es solo darle doble clic... Doble clic... Doble clic... Y... Oh yeah... Madre... Faca... Así que... Quien quiere instalar... Mod de dificultad... Aquí lo tiene... ¿Qué hacemos? Una vez... Instalemos... El juego... Pues no hay que hacer nada... Una vez que instales... El juego no... Los mods... ¿Qué hay que hacer? Pues jugar... Puñeta... ¿Para qué cojones estamos haciendo todo esto? Si no... Pues... Coges tú... Eh... Lanzador que te han abierto... Que te ha instalado... Directamente Steam... No... Necesitas ningún... Eh... Lanzador más... El de Steam... Le damos... Y básicamente... Pues... Se nos abre... Aquí... Eh... Es como si fuera el juego normal... Solo que... Te ha configurado... En calidad... Ultra... Ultra pepi... Todo... Te ha puesto las... Resoluciones de las sombras... A tope... Ya te dice que esto es para PC de gama alta... O sea... Ya te lo va diciendo... También... Eh... Estamos hablando de esto es un juego de 2009... Un PC de gama alta en 2009... Pues bueno... Ya sabes lo que es... Acordaos bien dónde... Qué configuración de audio... Habéis usado para instalar el mod... De las texturas HD... Porque si usáis el de inglés... Y lo habéis instalado en japonés... No os va a servir de nada... Yo personalmente... Como ya he dicho mil veces... No juego en 4K... O en 1080... Así que... A 1080 que nos vamos... Si le das aquí... Esto nunca te lo va a volver a mostrar... Así que... Bueno... Pues nada... Le damos a iniciar juego... Yo personalmente... Tenía una partidita empezada... Al principio del juego... Así que no hay mucho más... Como podéis ver... No necesitas hacer nada... Para cargar el juego... También deciros... Que... Las texturas mejoradas... Se notan mucho más... Una vez que has pasado... El principio del juego... Porque al principio del juego... La zona es... Muy corta... Así que hay muy pocas texturas mejoradas... Pero... El juego... Yo considero que se ve... Bastante... Bastante... Bastante bien... Tenemos aquí a... Vanille... Si queréis saber si... Os ha cambiado el juego o no... Pues simplemente... Básicamente... Con que cambiéis a Hope... Por un trajecito de Hope diferente o algo... Pues ya lo sabréis... Pero... Si veis... Mirad ese pelo... Por Dios... Os juro que es que... Se ve muy bien ese pelo... Mirad a Vanille... Las texturas del suelo... Se ven muy 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 definidas... Lo demás... Eh... Es gameplay... Más avanzado... Pero... Eh... En lo que se basa... Este mod... Por ejemplo... Se supone que la cadena... Sube más rápido... Como podéis ver... Sube muy rápido la cadena... Eso es una... Una de las cosas del gameplay... Esto no mejora daños... Ni... Ni cosas de esas chungas... Que el juego se vuelve... Súper fácil... O sea... No... No... No es un mod... Para... Ahí... Que te rompa el juego... Pero... Si es un mod... Para como podéis ver... Se ve muy bien... Se ve bastante bien... Pero es lo que os digo... Si queréis ver... Al... Si queréis estar seguro... De que ha cambiado algo... Podéis... Ponerle... Otra apariencia... A... Vanille... Y probar... Si se ha cambiado... Es que se ha cambiado... Si no... Pues... Es que algo no habéis hecho bien... Vamos a poner aquí... A Vanille... A Vanille... Es muy mona Vanille... Siempre me ha gustado mucho... Pero he de decir que a mí Lightning... Es uno de los personajes de Final Fantasy... Que me gustan mucho... Así que... El juego... No es que sean de mis favoritos... Final Fantasy XIII... Pero... Me gustó... Lo que no me gusta de este mod... Es el tema de las... Como veis las sombras... En el brazo de Vanille... Se ven un poco raras... Pero... Lo que es el resto... Se ve espectacular... Dicho esto... Sé que el vídeo va a ser muy largo... Va a ser... Eh... Un poco lioso... Pero... Os quería traer algo de Final Fantasy XIII... Eh... Porque... Es el último juego... Eh... Después... Antes del XV... Que los mods... Se ponen de manera externa... Básicamente porque... Final Fantasy XV... Si lo tienes en Steam... Ya tiene un montón de mods... En la Workshop... De... De... Propia de Steam... Y es solo darle... A instalar... Y te los instala... Automáticamente... Eh... Ya haremos un vídeo... Sobre Final Fantasy XV... Y... Cómo instalar... Mods... Desde la Workshop... Por si alguien... Se lía... O está un poco perdido... Dicho esto... Si has llegado hasta aquí... Muchas gracias por haber llegado hasta aquí... Eh... Like si te ha gustado... Suscríbete para más... Y... Bueno... Pues... Me puedes dejar abajo... Que... En la caja de comentarios... Que... Próximo juego... Porque no necesariamente... Tenemos que hacer mods... De... Final Fantasy... Eh... Pueden ser de... Me puedo dar a la tarea... De buscar... Otros... Eh... Juegos... A los que se puedan hacer... Ponerle mods... Así que... Déjame abajo en la caja de comentarios... ¿Qué... Juego te gustaría que nos diéramos la tarea de buscar mods así chulos? Así que... Muchas gracias... Y... Nos vemos en el siguiente vídeo... Chao... Cuidaros... Poneros la mascarilla... Estudiar mucho... Que ya ha empezado el colegio... Y los institutos... Estudiar mucho... Y ahora sí... Nos vemos en el siguiente vídeo... Y os dejo con las opciones puñeteras que pone siempre YouTube... ¡No! 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 ¡No!